Vamos al municipio de Quillacoyo con el segundo recto, Marcelo Beltrán adelante. Segunda competencia señoras y señores, se viene Génesis para el equipo rojo, vamos a ir de inmediato con la competencia calle 7. Ahí lo tenemos a Génesis señoras y señores, acá tenemos a la hinchada, acá tenemos a los que están por el equipo rojo y el equipo amarillo, ahí lo tenemos a Génesis que va pasando por este sector y obviamente tiene que pasar el siguiente obstáculo, ahí lo tenemos, ahí está Génesis llegando hasta el punto final, posteriormente tendrá que cruzar unas gradas, ahí estamos viviendo esta competencia señoras y señores, vamos todavía que se puede, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ahí colgado Génesis, señoras y señores, ojo que esto tiene que ver también con el tema del cronómetro, tiene que ver con el tema del cronómetro señoras y señores, se va a ir terminando esta competencia, quedó por ese sector, ahí va Génesis, que todavía se quedó ahí colgado, se quedó colgado señoras y señores, tiene que botarle la soga, tiene que botarle la soga, ahí, a la persona que está esperando, nosotros estamos viviendo esta competencia, ¿qué tal? ¿cómo le están pasando chicos? ¿cómo le están pasando? ¿a quién apoyas? A Génesis, ¿a Génesis vos? Igual, ¡vamos Génesis! ¡Vamos Génesis! ¡Perfecto señoras y señores, es la competencia que se está viviendo acá! Génesis, tiene que pasar por las gradas, tiene que pasar por las gradas para ir mirando esta competencia, tiene que pasar por las gradas señoras y señores, así nosotros estamos mostrando esta competencia, estamos mostrando esta rivalidad que existe entre el equipo rojo y el equipo amarillo, señoras y señores, ahí nosotros vamos demostrando entonces toda la calidad que tienen nuestros competidores, los gladiadores de calle 7 que se encuentran en la ciudad de Cochabamba, se trata de Génesis, sí señor, acá en la competencia que va por el equipo rojo, va a pasar esta grada, así se terminará la competencia para el equipo rojo, señoras y señores, ahí lo tenemos, ahí va Génesis señoras y señores, de esta manera nosotros estamos mostrando esta competencia, estamos mostrando todo lo que tiene que tener un deportista para estar en óptimas condiciones, en este caso es Génesis el que va demostrando todas sus aptitudes ahí desde lo físico, ahí lo tenemos entonces a Génesis que va a pasar esta última etapa de la competencia, y así nosotros vamos mostrando la competencia con Génesis, y Andrés enseguida se viene Ronald Arnés, posteriormente lo tendremos Andrés y Diego, ahí va por el sector, tiene que ponerle el arnés y ahora sí, va a pasar por este sector, Génesis, vamos, 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 vamos con la competencia, vamos con la competencia señores, desde ese sector está, Génesis está con las últimas medidas de seguridad, y nosotros estamos mostrando la competencia que se la vive en vivo, nada más y nada menos que por la revista y los competidores de Calle 7, vamos, vamos, en este momento Génesis ya va pasando por este sector, va pasando por esta zona, ahí lo tenemos, Génesis va a terminar y va a culminar la competencia, aquí en este sector, por esta zona, ahí está Génesis, ya se vendrá la competencia con Ronald Arnés, para hacerlo más rápido, nos vamos a ir por el otro sector en instantes, nada más, ¿cómo la estamos pasando chicos? ¿Alguna de ustedes apoya a Ronald? Sí, 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 están locos los chicos, nos vamos a ir por este sector, también se han venido, quiero comentarle que se han venido de qué unidad decripción, ¿dónde querés por chicos? Bien, perfecto. Aquí me apoyo. Sí, así es. Bien, perfecto. Así me apoyó. Al amarillo. Al amarillo. Aquí tenemos a la barra del equipo amarillo. Ahí está, señoras y señores. Ahí tenemos a la barra del equipo amarillo. Se viene Ronald Arnés. Lo tenemos listo, Ronald. Lo tenemos preparado. En instantes nada más se viene Ronald Arnés. Así es esta competencia. Vivimos. Esta competencia en calle 7. Y nos quedará un solo participante. Ahí lo tenemos a Ronald. Ronald, vamos, Ronald, que se puede todavía. Es la competencia desde Acuaventura del municipio de Quillacoyo, señoras y señores. Ahora sí. ¿Será que se puede? Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos preparado a Ronald. Ronald Arnés, que hoy está compitiendo el día de hoy. Ahora sí, señoras y señores. ¡Calle 7! Ahí lo tenemos a Ronald Arnés, señoras y señores. ¡El grito del público! Aquí lo tenemos a Ronald, señoras y señores. ¡El grito del público! Ahí llegó justo, justo, justo llegó Ronald. Llegó justo Ronald Arnés, señoras y señores. A pasar por otro sector, por la otra zona. Por la otra zona, señoras y señores. ¿Quién? 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 ¡Ronald! 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 Así se vive esta competencia. Nos quedará el participante del equipo amarillo, Andrés. Nos quedará Andrés, señoras y señores. Se viene Ronald Arnés por este sector. Y para cruzar estas gradas, la verdad, da mucho vértigo. El peligro en las alturas, pero ellos son gladiadores y saben lo que tienen que hacer. En este momento va pasando Ronald. Va a llegar hasta el final, hasta el punto final, señoras y señores. Va a llegar hasta el punto final. Vamos, Ronald, que se puede. Vamos, vamos. Va a pasar Ronald en este momento. Vamos todavía. Va a pasar Ronald. Va a llegar al final, señoras y señores, de la competencia. Haciendo dúo con Genesis. El día de hoy lo hicieron muy, pero muy bien. Y llegó nomás, llegó nomás, llegó nomás, llegó nomás. Llegó nomás el grito del público. ¡Sí! Bien, perfecto. Vámonos por este otro sector. Vámonos por este otro sector. Ahora se viene Andrés. Ahora se viene Andrés. Se viene Andrés por el equipo amarillo. Ahí lo tenemos, Andrés. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Calle! ¡Calle! ¡Siete! Ahí lo tenemos entonces, señoras y señores. Andrés del equipo amarillo. ¿Dónde está la hinchada del equipo amarillo? ¡Calle! Ahí lo tenemos, señoras y señores. Es Andrés que va culminando ya esta competencia. Rápido, rápido. Lo vamos a hacer rápido, chicos. Lo vamos a hacer sumamente rápido. Son los competidores de Calle 7 que se encuentran presentes acá en la ciudad de Cochomba. Cumpliendo también todos los retos a los que se les propone en este caso el desafío. Con los conductores del canal de la revista, como ser Ronald Arnés. Y Diego que se encuentra también presente ahí esperando, aguardando. En este caso va a pasar en este momento. Andrés que se va con todo. Se va con todo, Andrés, señoras y señores. Estamos gritando. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Andrés. Ahí lo tenemos. Son los niños, los más pequeñitos que han llegado hasta aquí. ¿A quién apoya este tira? Al Ronald. Al Ronald Arnés. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, Andrés. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora se ve el turno de Diego. Se viene Diego, señoras y señores. Hace rato abandonó la competencia. A ver en qué termina esto. ¿Cómo está viviendo esta competencia el público? Ahí lo tenemos, a Diego, señoras y señores. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¿Será que ya está listo? ¿Está preparado? ¿Está preparado Diego? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se viene Diego. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Cállate! ¡Siete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Diego? ¿Qué pasó, Diego? Señoras y señores, al parecer vamos a tener otro abandono. Vamos a tener un abandono. Abandono, no se puede. No se... No puede ingresar. No puede ingresar, señoras y señores. Abandono de competencia de Diego. Acaba de ganar el equipo rojo. Vamos a ir a hablar con Diego. Diego. Bájese, querido. Bájese, querido. Ahí lo tenemos a Diego. 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 ¿Qué pasó, querido? Yo ganó eso. Amarillo, rojo, son los colores. Es diferencia de los perdedores. Mandóse en alto toda mi gente. Ahí estamos viendo la segunda competencia. Ganó nuevamente el equipo rojo. Abandono de nuestro compañero Diego. Justamente en esa competencia. En el próximo contacto van a pagar la apuesta. El reto que tienen que hacer por perder. Diego ahí está bajando en la segunda competencia. ¿Qué no pudo? No sabemos qué pasó. Vamos a ver en instantes con Marcelo Beltrán que nos contará más detalles. Marcelo, si usted puede preguntar a Diego qué pasó. ¿Por qué no se pudo completar la competencia del equipo amarillo? No ha podido completar la competencia, señores. No ha podido completar la competencia. Es por esa razón que el día de hoy hay que decir que el equipo ganador es el equipo rojo. Y acá lo tenemos a Diego. Diego. ¿Qué pasó? No, la verdad no sabíamos si iba a sostener tanto peso de estos músculos. Y bueno, yo la verdad que no quería que empatarles a los chicos. Yo sé que yo puedo hacer esto, pero yo no puedo hacer esto en Calle 7. La verdad que yo puedo retar a cualquiera, no tengo miedo. Déjese de embromar, ha perdido la competencia. Ahora tiene que ir al tobogán y bajar directamente a la piscina. Señores, el equipo ganador es el equipo rojo el día de hoy. Los ganadores, Génesis y Ronald Arnés. En instantes retornamos la penitencia que tienen que pagar Diego y Andrés, señores. Así que ya saben, Diego, lamentablemente no pudo culminar la competencia. Se lamenta, obviamente, renegando un poquito. Molesto justamente por no haber ganado este reto que se hizo junto al equipo rojo. Diego tendrá que cumplir el reto. Y otra pregunta que me preocupa y sé que todos tal vez en casa, ¿sabrá nadar Diego? Porque enseguida se va a la piscina. Tiene que pagar el reto por haber perdido con Ronald y Génesis. No sabe nadar. Bueno, eso lo veremos. Si no nada flota, lo veremos en instantes. Gracias.